Entre nosotras, entre nosotras, entre nosotras, entre nosotras. Entre nosotras, entre nosotras, entre nosotras, entre nosotras. Qué manera de empezar. Qué manera de empezar. Realmente estamos muy contentos porque ustedes saben, ya los que están ahí, que nos siguen y que saben que cada miércoles tenemos un programa nuevo, hecho y dedicado para cada uno de ustedes con mucho amor. Toda la semana preparamos la información que les vamos a traer. La productora se conecta y, bueno, ella ve todo lo que hay que hacer. Todos y cada uno de los detalles son cuidados y la única razón realmente eres tú. Así que, número uno, muchísimas gracias por conectarte aquí con nosotros en esta hora de entre nosotras. Diez de la mañana para nosotros ahorita que estamos en vivo, pero para ti no importa la hora en la que estés porque a lo mejor nos estás viendo a través de YouTube, a lo mejor nos estás viendo ahorita. El ingeniero nos decía que a través de la Radio La 26 hay alrededor de 300 personas conectadas en vivo en este momento. Para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Y si estás conectado ahí en Facebook también, te mandamos muchos besos, muchos abrazos. En este frío día, si estás aquí en Chicago, pues estás con la lluvia, estás con el frío y esperemos que tengas algo que tomar por ahí contigo en el cafecito. Pues bueno, mi nombre es Imelda Rodríguez, soy coach de finanzas y como cada miércoles, muy contenta de estar aquí contigo y como ves, no estamos solas, no estoy sola, estoy aquí en un, lo que nosotros llamaríamos un entre nosotras original. Así que esto no sucede todo el tiempo, eso es solamente cuando pasa algo muy, muy especial que lo podemos hacer para ustedes. Así que ustedes tienen el privilegio de estar aquí en un entre nosotras original. Así que, Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, pues muy contenta de estar con ustedes compartiendo. Disculpe usted esta voz sexy y de vez en cuando voy a tener que estar tosiendo, así es que mil disculpas o me va usted a ver aquí, mire, mmm, saboreando, porque mi gargantita el día de hoy anda medio tristona, medio así dada de baja, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo máximo para que usted de verdad disfrute este programa que como bien dijo Meli, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, siempre pensando en ustedes. El día de hoy tenemos verdaderamente el privilegio de tener nuevamente entre nosotras a un diseñador mexicano, pero radica en Francia y desde allá él nos va a platicar acerca de un proyecto que queremos compartir, él ya ha estado entre nosotras. Así es que estamos muy contentas y con mucha expectativa. Soy Edna Rodríguez, soy productora del programa. Edna Rodríguez, soy productora del programa, usualmente no debo estar aquí, pero el día de hoy tengo ese privilegio de compartir micrófonos con mi querida amada, socia, compañera, Meli. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esa es mi hija. Yo por si no lo sabía. Y sabes que realmente si tú no hubieras estado hoy aquí, no hubiera habido creo entre nosotras, hubiera sido entre Meli nomás. Entre Meli y yo. Entre Meli y yo, así que bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Pues como ya bien dijo Edna, hay muchísimas cosas, así que no te vayas, quédate aquí con nosotros. Son 60 minutos, bueno, ahora ya son menos, pero son 60 minutos que tú vas a estar de alguna manera aprendiendo algo nuevo o compartiendo algo nuevo, porque a través de Facebook Live también ahí tú puedes comentar y puedes decirnos, hablar con nosotros como si estuvieras aquí en el programa. Y yo ya sé que ya hay gente por ahí conectada que ya se metieron ahí. Y muchas gracias a la gente que ya ahí tempranito ya está ahí con nosotros. Está con nosotros ahí Luisa Domínguez. Saludos. Está ahí Ismael Vargas. Está también Gaby Love. Y bueno, mucha gente ahí está. Así que un besote. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana de frío, ¿no? Así es, así es. Y bueno, vamos a, gracias, gracias por estar ahí. De verdad que es un honor tenerlos a ustedes. Bueno, dígame usted, vamos a empezar con un poquito del tema del día de hoy que vamos a tener. ¿Cuál es la importancia del desayuno? Yo no sé para usted si es de las personas que se levanta y a veces con hambre y se echa un desayuno de esos asitos bien cargados, cargaditos, heavy, diríamos en inglés, ¿verdad? Con sus huevos, su steak, su chilaquiles, frijolitos. Esa parte del desayuno es muy importante y creo que las personas a veces estamos tan ocupadas o tenemos una agenda tan llena de actividades que de repente es el tiempo que no dejamos, no le damos la importancia al desayuno. Para ti, Meli, esta parte del desayuno, ¿qué tan importante es? Muy importante, muy, muy importante y de hecho tengo como, dirían por ahí, ¿no? Tengo mi ritual ahí, son puros jugos y puras bebidas prácticamente, pero me llevo mi rato, me llevo mi rato, tengo que dedicarle porque es, primero pues es el agua con el jugo de limón amarillo y luego le pongo mi shot de sábila, no se vayan a otro lado, ¿no? Y luego es lo que es mi jugo verde, ¿no? Que mucha gente ya me ha visto por ahí que ando con mi jugo verde para todos lados. Mi jugo verde y luego es mi shake de proteína. Entonces, bueno, son muchos, es un proceso y me lleva así fácil, yo creo me lleva mi media hora en mis mañanas, así que me tengo que preparar temprano y poner ese tiempo para poder empezar el día contenta, porque en el caso muy personal, y ahí sí la gente puede decirnos y decirnos qué es lo que, cómo ustedes lo hacen, pero yo, yo muy personal me pongo de malas si no desayuno. Entonces, no puedo empezar mi día si no tengo algo en el estómago, porque ahí sí, ahí sí conocen a la meli que no quieren conocer. Bueno, fíjate que hay gente que no le da mucha importancia al desayuno y que comen cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo, la persona muy ocupada dice, con un café y una dona. Eso ya es como que ya desayuné. Sin embargo, ese tipo de alimentos, yo creo que te ponen de más malas, ¿verdad? El desayuno es tan importante que debemos dedicarle verdaderamente un tiempo para prepararnos, eso que de verdad nos va a alimentar, porque es la manera en que uno empieza el día. Y es tan importante el desayuno, es una actividad no solamente en familia, en las mañanas no es de que todos los niños se están preparando, de órale con su cereal y su leche y córranle, chamacos, apúrense, que ya se les hizo tarde. Y empieza uno el día sin desayunar correctamente, de malas y corriendo, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer para poder dedicar un tiempo especial para iniciar la mañana? ¿Qué deberíamos hacer? Pues yo digo que para empezar a levantarnos temprano, ¿no? Eso es como, si ya sabes que te haces una hora en lo que te bañas y te peinas y te pones uyuyuy para ir al trabajo o las actividades de la escuela. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te pones? Si te pones uyuyuy para ir a trabajar, pues que de alguna manera prepares, si ya sabes que es media hora, pues te tienes que levantar media hora antes y aunque las sábanas ahí te dicen, no te muevas de aquí, no te vayas, hay que hacerlo, ¿no? Otro ratito, otro ratito. Sí, esos cinco minutos, que a veces se hacen una hora cuarenta y cinco minutos, son muy peligrosos. Y bueno, Edna, ¿y tú qué desayunas? Bueno, generalmente lo que yo hago es también tomar mi sábila. Es muy importante para mí tomar la sábila. Y después una shake, pero una heavy shake, donde le pongo espinacas, pera, manzana, avena, la proteína, el tomatic. Es decir, y es con sabor a vainilla. Si fuera sabor a chocolate, bueno, pues entonces le pongo unas fresas, manzana, le pongo los blueberries. En fin, es un mix, pero yo sé que eso que tomo ya me hizo mi día hasta por ahí de las 12. Sin embargo, sin embargo, hay algunos desayunos que te avientas, que no son ni con la familia, que son las amigas, que son de negocios, ¿verdad? Y ahí sí, ahí sí que desayunas. Sí, sería prácticamente que lo que usualmente se comen esos desayunos de negocios es el cafecito, la frutita, ¿no? A lo mejor un huevito por ahí, algo así. Usualmente estos serían en algún restaurante, ¿no? O algo así. Entonces, pero déjenos saber, yo quiero que la gente nos deje saber. Estoy checando aquí y no nos dicen que desayunan. Tengo un amigo que se conectó de Puerto Vallarta, Eladio Zamora, él es chef. Que nos diga, que nos diga qué nos puede dar desayunar, ¿verdad? Mira, por ejemplo, el omelette, a mí me encanta el omelette. Oh, no. El omelette lo puedes tú, pero bien cocinadito, ¿eh? Me gusta el omelette con su tofu, espinacas, su jitomatito, ¿verdad? Creo que esas son cosas deliciosas que en un desayuno, ya sea entre amigas o de negocios, tú lo disfrutas. ¿Qué tal el juguito? El juguito, claro, tiene que ser natural porque algunos restaurantes te lo dan de fábrica, ¿no? Y es preferible. Sí, sí, cierto. Sabes que lo único que no me gusta cuando me toca ir a esos desayunos de negocios y me ha tocado algunas personas, la mayoría generalmente son los varones, que comen el huevo como medio, no lo cocen bien, como que les gusta así escurridito. Ay, eso me da como guácale y cuando están ahí cuchareándole y eso se escurre, pero bueno, hay gente a la que le gusta eso, ¿verdad? Sobre todo a los varones, creo. De hecho, ahorita lo que estás diciendo, algo que yo, por ejemplo, veía o he visto mucho es, por ejemplo, los hombres toman lo que es el jugo de naranja y eso lo veo, yo creo, lo veo mucho en México, ¿no? Que toman el jugo de naranja y le ponen las yemas de los huevos y se los toman así como su fuente de proteína, eso sería algo que nunca haría, pero si hay alguien por ahí, de hecho, ahorita nos está diciendo el ingeniero que hay alguien ahí ya conectado de Puerto Vallarta, igual que nos digan, a ver allá, ¿qué desayunan? Bueno, pues algo que yo te puedo decir que en México no pudiera faltar un sábado o un domingo por la mañana son los chilaquiles, ¿no? Con el cafecito y bueno, las cecinas, si estás cerca de Yecapixla, eso no te lo puedes perder ahí en Morelos, así que, qué rico, se me está haciendo la boca aquí, agua, no sé si ustedes lo puedan ver, pero ya se me antojó. Aquí en Estados Unidos también otra cosa que acostumbran es los, en México decimos hot cakes, ¿verdad? Los hot cakes, pero aquí en este país se dice pan cakes, me recuerdo la primera vez que llegué a un restaurante y pedí unos hot cakes, era así como que, ¿what? Pan de pastillas calientes. Pero mira, ya están ahí nuestras amigas, ¿qué tal si nos vamos al enlace? Sí, vamos a conectarnos porque eso está buenísimo y yo sé que con ellas también, así que vámonos. Vamos al enlace con México y vamos a seguir hablando, ¿qué comemos? ¿qué desayunamos? No se vaya, volvemos. En línea Morelos presenta, enlace especial, México-Estados Unidos, Cuautla-Chicago, mujeres en confianza, entre nosotras, entre nosotras, mujeres en confianza. Dos conceptos radiofónicos sonidos intercambiando opiniones, estrechando amistades. A partir de este momento, en línea Morelos, se enlaza con la Radiola 26, en la ciudad de Chicago, Illinois. Mujeres en confianza, enlace especial. Chicas, Mec, hermosas, ¿cómo están? ¿Qué dicen y qué cuenta Morelos? ¿Cómo va todo? Felices y radiantes. Se ve. Oigan, y esas playeras nos tienen que contar qué onda. Están hermosas, ¿verdad, mi querida Meli? Sí, yo asumo, no sé, voy a asumir que dice que aman Guadalajara. Es correcto. Bueno, Meli, pues el fin de semana estuvimos en Guadalajara y la verdad es que para nosotras fue un gusto, una satisfacción enorme, porque la gente de allá nos recibió con muchísimo cariño, muchísimo amor y pues por eso es de que estamos haciendo honor esta mañanita con estas playeras hermosas que nos hicieron favor de regalarnos allá nuestros amigos de Guadalajara. Desde que llegamos al aeropuerto, dices, listo, hermoso, hermoso recibimiento, la gente muy cálida, o sea, estamos felices, felices y pues obviamente queremos compartirlo con todas ustedes. Guau, oye, ¿y qué fue de vacaciones? ¿Fueron a grabar? Cuéntenos un poquito qué es lo que fueron a hacer. Fuimos a, además de visitar a grandes amigos, pues fuimos también a algunos programas de Periscope con grandes, grandes Periscopers de allá de Guadalajara. Yo creo que es la parte de aquí de México donde más Periscopers hay, entonces pues bueno, ya nos hicimos por ahí un, no por ahí, ¿verdad? Ya nos hicimos una gran familia y bueno, pues fuimos invitadas a Periscocinando con Doña Tere, a Noche 69 con Emilio Sáizar y Fidel Vox, con Eduardo López Morales que él hace recorridos por la ciudad de Guadalajara y pues para mostrar algunos lugares bellos de allá o todos, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvimos invitadas para estar allá con el cotorreo, pero más que ir a cada una de sus transmisiones era poder darles un abrazo personalmente a todos y cada uno de ellos, algunas personas que no hacen Periscope pero que te siguen y que también tuvimos el gusto de conocerlos y la verdad fue una estancia más que maravillosa. Oye, eso se ve buenísimo. Cuando se reúnen los amigos y sobre todo estás unido en esta actividad que es lo que los une, lo disfrutas porque es tu pasión. Realmente me imagino que ha de haber sido increíble porque las personas que tú acabas de mencionar son verdaderos periscoperos, de verdad que están todos los días, constantemente están transmitiendo todo lo que hace, ¿no? Doña Tere con su cocina, bueno, Eduardo, en fin, todos verdaderamente. Yo disfruto mucho sus videos, aprendo mucho y cada uno tiene su toque especial y desde luego ustedes, mujeres en confianza, preciosas, que están transmitiendo siempre las cosas buenas que ustedes viven cada día. Pues gracias por compartir esto, muchachas. Y bueno, les cuento que estamos nosotros platicando acerca del desayuno, a ver las mujeres en confianza, ¿qué desayunan y cómo le hacen y a dónde van cuando desayunan? ¡Wow! Bueno, pues fíjate que para nosotros es bien importante no dejar pasar el día sin su primer alimento. Nosotras generalmente, bueno, pues sí, el primer alimento es fuerte. Yo, por ejemplo, en lo personal no perdono mi café. Si tengo la oportunidad de comerme un pancito, me lo como. Digo oportunidad, no porque tenga que salir a conseguirlo, vamos. O sea, si lo tengo, lo disfruto y me encanta. Me gusta mucho comer fruta, me encanta comer huevitos, sopes, quesadillas. Para mí es un alimento fuerte. O sea, yo, el primer alimento para mí es fuerte. Ya los demás pueden no serlo, pero para mí el desayuno sí es algo fuerte. Oye, pues dicen que uno debe desayunar como reina, ¿verdad? Este, comer como, ¿cómo qué? Princesa. Como princesa. Y cenar como pobre. Como mendigo. Ay, no, qué feo. Sí, sí, como mendigo, no como mendigo. No, 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 no. No, con mendigo, me dedigo. Y bueno, ¿qué creen? Si tenemos, por supuesto, el chance de irnos a algún cafecito, algún restaurante y convivir con las miguis, excelente. Pero también de repente lo utilizas como para cerrar algún negocio, ¿no? Oye, y generalmente, generalmente, normalmente, ¿cuánto es el tiempo de ustedes de desayunar? Normalmente en su casa. Oh, el tiempo para desayunar, una hora. ¿Una hora para desayunar en su casa? Ay, qué padre. ¿Tú sí te vas a dar eso? ¿Por qué? Bueno, y eso no es todos los días. No es todos los días porque cuando tengo la oportunidad de estar con la familia, pues obviamente, ¿no? Es la sobremesa, el estar platicando un ratillo y pues ahí estás degustando, es sabroso y todo. Entonces se te hace extenso, pero por lo regular yo creo que cuando estás así que en fa, en veinte minutos, ya está. Sí, yo cuando estoy sola son veinte minutos. Cuando me voy con Pili y las otras milis, son tres o cuatro horas. Te alcanza el lunch, la comida. Y yo, pues vamos a seguir. Sí, ya está casi, casi llegamos a la comida. Oye, y si es buffet, ahí se quedan todo el día. Nos citamos a las nueve y salimos a la una, una y media de ahí. Y a veces dice uno, por ejemplo, estos desayunos de negocios, obviamente, son más cortos porque pues es a lo que vas, no es a compartir. Es a lo que te vas. Porque, bueno, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Oye, ¿y qué tal a la hora de desayunar? ¿Qué es lo que les gusta? Aparte de los huevitos, la conchita, el pan, perdón. El cafecito allá. Pili, ¿qué es lo que desayunas? Mira, a mí me encanta en el desayuno, obviamente, aquí como buena mexicana siempre es huevito, es huevito. Pero sí, también es muy rico el hacer chilaquiles. Los chilaquiles aquí en el desayuno, no, hombre, deliciosos. O también, por ejemplo, los molletitos. ¡Ah, sí, becha! Los tacos de arroz, los tacos de arroz morelenses. Ah, ya sale. Los tacos placeros, híjoles. No, ya, ya me, ya se me está escurriendo la baba aquí. Y eso que ya desayunamos, ¿eh? Oigan, ¿y quién habrá inventado esto de que los huevos son para el desayuno? Porque, oye, no importa a dónde vayas, no importa en qué país todo el mundo te da huevos. Pues es que yo creo que son los que te dan así como que la energía para que tengas en el día un montón de huevos. Durante todo el día. Es para tenerlos, ¿verdad? Es correcto. Es para que no te falten. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Que la gente que está conectada ahí, ya todo el mundo está ahí poniendo que ya les dio hambre. Pero yo quiero que nos digan que desayunan también toda la gente que nos deje saber ahí qué es lo que está desayunando la gente por ahí en esta hora, ¿no? Hace un momento, antes de conectarnos con ustedes, estaba platicando de que, por ejemplo, los hot cakes en México, pues, también se usan para el desayuno, ¿verdad? Pero aquí, en Estados Unidos, no se dice hot cakes, se dice pancakes. Y la primera vez que yo pedí en un restaurante, pues, a mí me gustan los hot cakes. Y yo dije, me trae un orden de hot cakes. Y la mesera se me quedó viendo como diciendo, cucú, cucú, ¿qué es eso? Y tuve que aprender que aquí, así es que, amigas, cuando ustedes vengan, no pidan hot cakes. Se dice pancakes. Ah, ok, gracias por eso. Perfecto, perfecto. Sí, porque en México se creería que la palabra hot cakes, estoy hablando inglés, y no, aquí nadie conoce esa palabra. No se conocen los hot cakes. Imagínense ustedes, viví engañada toda mi vida. Bueno, y nosotros hasta el día de hoy. Pero ya a partir de ahora, todo va a cambiar. Ya van a decir pancakes. No, pues, imagínate. Ahora será pancake. Sí. Bueno, pues, señoritas, las invitamos a desayunar. Sí. Por favor. Por favor. Aquí hay desayunos americanos todos los días. Muy bien, aquí también, ¿verdad? Muy bien, chicas, no dejen de, no dejen, por favor, de desayunar. No. De verdad, de verdad, hay gente que se le hace muy fácil salir a la escuela, salir a su trabajo, o simplemente salir de casa sin tomar nada, sin comer nada. Y créanme que el desayuno es el alimento primordial para tener la energía suficiente en el día. De acuerdo. De acuerdo, la principal. Vamos a echarle ganas. Iba a decir más huevos, pero hay que desayunar. Sí, desayunen y desayunen. Un beso, un abrazo a mis chicas meca hermosas. Gracias por compartir esto con nosotras. Besos a todos ustedes. Los queremos. Y a todas las chicas que no vinieron hoy. Besos. Un beso. Un beso. Y ahí no se van a perder también, por supuesto, este enlace que nosotros tenemos con Entre Nosotras, ¿verdad, chicas? Así es. Y que buscan a las chicas meca. Y claro, no se pierdan a las chicas meca. ¡Adiós, Ramos! ¡Adiós, saludo! ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye! ¡Qué gusto, qué gusto! Ya aprendimos su saludo. Ya, ya, ya lo aprendimos. Oye, pues déjame yo les digo aquí, rapidísimo. Mira, se conectó desde que me quedé en la última parte. Ya está con nosotros también Angélica Mena. Saludos, guapas. Un besote. Daisy Jiménez, un abrazo fuerte. Ya está ahí conectadísima. Elizabeth Dwecker se conectó. Un saludo. Rosa, Sabrina Salto Ayala, conectada. Dice Elizabeth, saludos, bellas chicas. Saluditos hermosas. Mayela Rochel, ya se metió. Está ahí con nosotros. Luis López, desde Nueva York. Está ahí, dice, hola chicas guapas, buenos días. Leticia García, lindo día. Luis López dice, tengo hambre, ya manden el desayuno. Ya vamos, ya vamos. Diana Ortiz dice, hola, buenos días. De Diana Ortiz, LA. Emperatriz de la música norteña. ¡Ándale, mira! ¿Qué desayunan, qué desayunas? Queremos saber. Rolando Mendoza, Angélica Mena. A las siete desayuno, un huevito y licuado de fresas con nuez, linaza. Provechito. ¡Ándale, qué rico! Que pasen el menú. Sí, o que pasen a dejarnos una proveedita. Que nos inviten a todas las casas a desayunar. Eso sería bueno. ¿Verdad? Vamos a ser nuestra gente. Buena idea. Pues bueno, Edna, vamos a hablar ahora de lo que es nuestro patrocinador, que es muy importante porque de alguna manera, gracias a los patrocinadores, es que podemos estar aquí delante de ustedes platicando y teniéndose estas pláticas entre nosotras. Que aunque es entre nosotras, como vemos también ahí los chicos también se conectan y es buenísimo porque así todos aprendemos. Así que cuéntanos, Edna, de Fiestas a Cambarita. Nada, pues mira, imagínate tú que a mí en realidad Fiestas a Cambarita, bueno, creo que nos ha cambiado la vida porque su servicio es extraordinario. Podemos entender que, como el nombre lo dice, Fiestas a Cambarita lo que hace es organizar fiestas, eventos, reuniones. Tienen absolutamente todo para que tu evento sea exitoso. Y me encanta porque va desde cómo organizar una mesa, ¿verdad? Decorar, si tú quieres algún salón o algún espacio. Tienen también este servicio de los party bus, donde tú te subes al autobús y adentro te arman una fiesta, de verdad. Que por cierto acabas de estar en uno y trajiste muy buenos comentarios de eso. Oh, sí, me encantó. De verdad, el tubo, tubo, no lo solté. Hay un tubo ahí donde, oh, mi Dios, de verdad, ¿cómo? Aprendí mucho. Me enseñaron las amigas a darte vueltas. A darte vueltas, sí, 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 por ahí unas chicas y otras en el pasillo así hasta, wow, se deslizaban. No, muy padre, la verdad, muy padre. Y mientras estás ahí, pues te pasan la botanita, te pasan las bebidas, van aperitivos, exacto. Tomamos juguito de naranja. En fin, ¿verdad? Nuestras fiestas, bueno, pues son muy light. Pero si usted las quiere con un nivel más alto, pues también ellos tienen ese servicio. Y queremos invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen al evento que está organizando precisamente Fiestas a Cambarita. Y esto es Expo Fiesta 2017. Se va a llevar a cabo el domingo, marzo 12, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Esto va a ser en el Pulse Dance Studio, que está ubicado en el 6800 West de la Sermak Road en Berwyn, Illinois. Repito, Pulse Dance Studio, ubicado en el 6800 West de la Sermak Road en Berwyn. Hay que reservar, reserve usted su lugar, porque el cupo, pues no es limitado, no es limitado, pero sí de alguna manera se quiere llevar el registro. Así es que, por favor, llame usted al 773-209-2435. Repito, 773-209-2435. Y si usted tiene algún servicio y le gustaría ser parte del equipo de Fiestas a Cambarita, también puedes llamar y tener tu espacio para exhibir los servicios, ¿no? Pastel, gelatinas, galletas, globos, bueno, no sé, todo lo que tú sabes hacer, pues puedes estar en esta expo. Así es que no se lo pierdan, entre nosotros vamos a estar ahí, nos vamos a divertir, porque pues nos gustan las fiestas. Sí, eso va a estar buenísimo. Lo que es una fiesta con ellos, no te la quieres perder y ellos están haciendo una fiesta para promover sus fiestas. Así que va a estar buenísimo, va a haber de todo y todo va a estar buenísimo. Así que para esa fiesta o convivio, lo que tú tengas, tienes que ir porque ahí vas a tener muchísimas ideas. Así es, y si estás planeando ya tu cumpleaños, las 15 años, boda, divorcio, funeral, lo que sea, despedida de soltera, baby shower, esta es la oportunidad para ir y, ¿por qué no? Comenzar a organizarlo. Yo creo que si hasta vas apartando tu lugar, lo puedes ir pagando poquito a poquito y entonces tu fiesta será un éxito rotundo. Sí, gracias a Fiesta Sacambarita. Qué peso de encima te quita, ¿no? Eso de estar, nosotros como mujeres que nos gusta todo el detalle y todo, a veces tenemos como la idea de la fiesta ideal aquí en nuestra cabeza, pero a la hora de estar ahí somos las que menos disfrutamos la fiesta, entonces de verdad te lo aconsejamos. Sí. Les llames y te preocupes, te despreocupes de eso y más bien te preocupes por disfrutar la fiesta. Sí, 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 me ha tocado estar en fiestas de cumpleaños donde la cumpleañera sirve, cocina, anda, hace show, hace todo y nunca a la hora del pastel anda, vente, vamos a partir el pastel, todavía anda por allá. Así es que no, 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 ya, por favor, vamos a modernizarnos y todo se puede hablando. Así es, así que bueno, llame ya, llame ya, llame ya. Pues bueno, Edna, vamos a seguir porque ya nuestro invitado está conectado con nosotros y para toda la gente que ha estado ahí conectada con nosotros, ahí que está en vivo en Facebook, a través de la radiola, en tunings, en todos los medios en YouTube que están conectados con nosotros, este enlace, déjenme decirles que no está aquí a la vuelta de la esquina, es un enlace que solamente el internet de alguna manera nos permite hacer esta conexión y nos vamos prácticamente a través de este enlace y del internet, nos vamos a ir hasta París, Francia. ¿Cómo ves, Edna? No, hombre, yo quiero irme, pero por ahí, no sé por dónde, pero me quiero ir para allá donde está. Por el cable, por el cable nos vamos a ir, pero bueno, les voy a decir quién está con nosotros. Nuestro invitado es el diseñador mexicano Santiago Lomeli, cuyo éxito ha conquistado el corazón de la comunidad francesa y desde la ciudad de las luces, hoy entre nosotras, prácticamente lo tenemos entre nosotros. Él ya ha estado con nosotros, no es la primera vez y nos da mucho gusto tenerlo aquí, que ya es parte de casa. Así es. Ya es el diseñador mexicano que está aquí con nosotros, Santiago Lomeli, bienvenido a Entre Nosotras. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Santiago? ¿Y bueno? Aló, aló. Hola, Edna, hola, Meli, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, súper contentísimas y estamos ya en vivo y a todo color con toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación y por el espacio. Oye, Santiago, soy Edna, un placer saludarte, un honor tenerte entre nosotras. Santi, ya te hemos tenido anteriormente en lo que es el programa, pero me gustaría que nos platicaras un poquito para esta nueva audiencia que quizás no conoce tu historia, ¿cómo es que un mexicano está teniendo tanto éxito en el diseño, en una tierra tan lejana y que además es allá donde tu éxito se ha dado? Entendemos esta parte del refrán que dice que nadie, es un proverbio, ¿verdad? Que nadie es profeta en su propia tierra. Cuéntanos, por favor, un poquito de tu historia, Santiago. Bueno, gracias por el espacio y la oportunidad de permitirme dar a conocer un poco de mí a tu audiencia. Santiago Lomelí llegó a París como estudiante en el 2007 y empezó a hacer una especialización en técnicas de bordados de la alta costura. Después tomó otra técnica que es una técnica con una navaja para aprender a hacer unos textiles incluyéndolos con el bordado. Después, escuchando la opinión de directores de escuela y de compañeros, me proponían que me diera a conocer aquí en París. Entonces, tomé la decisión, visto que yo también ya tenía en Guadalajara negocios, tenía boutiques y un taller con gente, todo un equipo que me estaba esperando para regresar y proponer nuevas cosas a México. Pero fue decepción para mi gente y mis clientas porque tomé una decisión y no me arrepiento. Decidí quedarme en París y poco a poco me he estado abriendo camino en lo que es este nicho tan cerrado, lo que es la alta costura aquí en Francia. Guau, qué interesante. El trabajo que hace a mí me impacta porque he visto tus videos, vas haciendo pieza por pieza. Es increíble la dedicación que le das a cada pieza que va sobrepuesta sobre telas finísimas, dándole un acabado espectacular. ¿Por qué Santiago hace esto en su propio taller? La decisión que me hizo tomar por la que debía quedarme en París fue porque me puedo permitir decirlo sin escucharme pretencioso, que soy un diseñador que sabe hacer un vestido, una prenda desde el diseño hasta los acabados. Y he tenido la ventaja de contar con el dominio de profesiones de arte que están prescritas aquí en el Patrimonio Nacional de Francia y cosa que otros diseñadores no cuentan, excepto las grandes casas de moda que tienen sus talleres para poder trabajar lo que son los bordados, el arte plumario, las flores artificiales y otras técnicas de arte. Y la ventaja que yo quise aprovechar como una herramienta para darme a conocer y que me ha funcionado hasta ahorita es que todo esto lo puedo hacer yo mismo en mi taller, aquí en mis instalaciones. Ya. Oye, Santiago, perdón. ¿Cuál es esta parte, perdón, esta parte de vestir a la mujer? A la hora que tú estás vistiendo a esta modelo o a esta mujer, ¿qué es lo que tú piensas cuando estás siendo creativo? Inspiración principal en la mujer es crear prenda para una mujer que tenga carácter, que sea independiente, que quiera sobresalir del resto de los demás. Una mujer que sea audaz es mi principal musa. Me gusta mucho inspirarme en este tipo de mujer. Y, por ejemplo, tus modelos a la hora de adquirirlos, la mujer, bueno, yo sé que se ven espectaculares, pero ¿es diferente la mujer europea a una latina? En cuestión de portugía, sí, hay varias características que la diferencian. Por eso es que en la alta costura trabajamos sobre medida, en donde nosotros como diseñadores le proponemos piezas que van de acuerdo a su morfología, su color de T, y de acuerdo también al evento donde puedan usar la prenda. En la alta costura es eso. Cuando son prendas de prête à portée, lo que es la ropa casual, ya se trabajan sobre piezas y tallas estándar, pero si una de las clientas quisiera un de esos modelos y no entra en lo que es parte de su morfología, podemos adaptarlo de acuerdo a ella. Y, Santiago, yo tengo una pregunta muy específica en el aspecto de cuando tú estás diseñando y estás siendo creativo y muchas veces innovador, porque ahorita estamos platicando nosotros, pero ahorita a través de, gracias a la internet, estamos viendo también, toda la audiencia está viendo ahí tu taller, están viendo las fotos de tus diseños, y ya ahorita ellos también están viendo de alguna manera lo que tú haces, pero yo quiero saber, ahora sí que de tu punto de vista, ¿qué es lo que más disfrutas desde el diseño, desde que estás ahí trabajando en la pieza, o el momento, diría yo, el momento final, cuando estás viendo tu diseño pasar en esa pasarela y que estás viendo ya el producto, el diseño terminado, ¿qué es lo que más te satisface a ti como diseñador? Puedo decir que me gusta todo lo que hago, trato de disfrutar cada momento, trato de sumergirme con pasión en cada proceso, y obvio, cuando vemos la pieza terminada, pues es una satisfacción inmensa, porque desde que lo pienso, lo transmito a un boceto en un papel, y después que este lienzo, ese pedazo de tela o esos bordados ya están realizados, y al final la conclusión es una pieza, pues es como un, digamos, como que una especie de trofeo por cada creación. Y de esos trofeos y todos los que tienes, no sé, a lo mejor me vas a decir como dicen los papás, quiero a todos mis hijos, pero siempre creo como que hay uno, ¿hay algún trabajo o algún diseño del que lo hiciste, a lo mejor hace mucho tiempo, o es nuevo, pero sigues enamorado de ese diseño, y dices, ay, este lo hice con mucho amor, con mucha pasión, ¿tienes algún diseño en específico del que estás enamorado hasta la fecha? Sí, he tenido la oportunidad de enamorarme de ciertas piezas, y hay veces que desde estas piezas las termino guardando para una colección exclusiva, después de que están en exhibición y ahí se venden, trato de guardarlas en casa para guardarlas como un recuerdo, como una parte de la evolución de lo que he hecho. Claro. Muy bien. Ahora, Santiago, tú estás ahorita siendo creativo con algunas piezas mexicanas, esta cultura tuya la estás poniendo ahora en los diseños en Francia. Platícanos un poquito de este proyecto que tú estás llevando a cabo, por favor. Sí, gracias. Empecé a hacer una colección inspirada en la cultura, en el folclor, en toda esa paleta de colores, de sabores, de artesanía, y por qué no, de esa geografía de nuestro México. Como toda colección, ha llevado un proceso, y como ventajas han salido también desventajas. Y esta colección es muy particular, porque me va a permitir mostrar, posicionar o poner a los ojos de México en lo que es la alta costura francesa. Muchos diseñadores mexicanos y hasta franceses han hecho colecciones inspiradas en México, pero no están en París los diseñadores mexicanos. Un diseñador que lanzó una colección inspirada en México fue Jean-Paul Gaultier. Y bueno, él sacó con su estilo y su inspiración. Pero como primer diseñador mexicano en la alta costura, aquí en París, creí que es el momento de lanzar una colección inspirada en México para poder poner, ahora sí, repito, los ojos de la gente de la moda y vea que también habemos diseñadores que podemos estar a la altura de la alta costura. Mira, qué bien. Y esta colección, hay un... Estás creando una... Una página. Un GoFunding. ¿Cómo se dice? Sí, GoFunding. Para crear... Recaudación de fondos. Recaudación de fondos. Perdón, perdón. Es que esto de... Ya tú sabes, tú me entiendes, ¿verdad? Con el francés y el español. Ya no sabe ni lo que dice uno. Platícanos, ¿cómo podemos ayudar a llevar esta colección a ese lugar donde tú quieres? Sí, mira, ahorita, visto la situación en la que se nos complicó avanzar con esta colección Capsula, que son de seis piezas, me encontré en la situación de pedir ahora sí que apoyo financiero a mis amistades, a mis familiares, a mis compatriotas, a toda gente interesada y que tenga la sensibilidad que crea en lo que es mi proyecto. Es un crowdfunding en el que yo me interese, repito, es mostrar esta paleta de colores mexicanos a un nivel de lujo, a un nivel de la alta costura. Una liga que les puedo pasar donde se están pidiendo los fondos y sí, ahora sí que es la primera vez que me atoro. La mayoría de los diseñadores siempre tenemos que recurrir a apoyos y esta fue la primera vez y estoy tratando de conseguir gente que crea mi proyecto, que crea en mi talento y hacerlos sentir y hacerlos vibrar cuando lean mi explicación en esta plataforma de crowdfunding de cuál es mi sueño, qué es lo que yo quiero proyectar como mexicano en la alta costura francesa. Esta página, este link, nosotros lo hemos puesto ya en la página de Entre Nosotras. Aunque usted lo va a leer de primera impresión en francés, hay una parte abajo que viene en español o también hay para poder traducirlo y poder usted entender de lo que está hablando precisamente Santiago Lomelí. ¿Algo más que quieres decir? Claro que sí. A lo mejor va a haber gente que se va a preguntar por qué una colección inspirada en México, si otros mexicanos la pueden sacar o la han hecho. Repito, el hecho de ser el primer diseñador mexicano instalado en París y que me ha permitido abrirme puertas en la alta costura francesa ha sido gracias a que domino profesiones de arte que son dignas de la alta costura francesa. Esta colección es muy particular porque esta colección tiene inspiración mexicana pero con el saber hacer de la alta costura francesa. Es solamente trasladar las técnicas, la inspiración a mexicana, combinarlas, fusionarlas con el saber hacer con lo que le llamamos aquí en francés el savoir faire de Francia. Es una colección que hasta ahorita puedo decir que soy el único que se puede permitir hacer esta colección y sí me gustaría acudir a todas las personas que crean este proyecto para ver si me pueden echar una mano para poder terminarla, poder realizar esta colección cápsula de seis piezas y poderla presentar a inversionistas para sacar la gran colección que es una colección muy particular, muy especial y que va a tocar las fibras más sensibles de los mexicanos y sobre todo de todos los mexicanos que estamos fuera de nuestro país y para que se sientan orgullo de nuestras tradiciones, de nuestras raíces. Claro, y algo que yo pudiera pensar por ejemplo ahora que estás hablando de todo esto del poder apoyar, yo creo que todos los mexicanos en donde quiera que estemos, estemos ahí en México o estemos en otro país como Estados Unidos, Francia, en cualquier lugar, si una cosa yo he podido ver a través de los viajes, a través de lo que uno va viviendo, es que hay mexicanos en todo el mundo, si una cosa hay es mexicanos en todo el mundo y yo creo que la oportunidad que nos da la magia del internet es poder conectarnos y yo creo que poder apoyar algo así como lo que tú estás haciendo que siempre pone a México en lo alto, no solamente porque hacemos cosas muy buenas, somos muy buenas para muchas cosas, somos súper ingeniosos, pero poder apoyar esto a nuestra gente, es muchísimo más porque me imagino que a lo mejor pudieras tener apoyo de otras culturas y muchas veces esas culturas apoyan más estos creaciones, estos diseños y muchas veces eso dices, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿por qué no está saliendo de nosotros mismos para poder apoyar? Así que esta es una invitación para todos y cada uno de ustedes que podamos ser parte de esa solución, no la parte del problema, sino de la solución de poder apoyar productos, diseños, cosas que vienen de muy buena mano, nosotros conocemos a este diseñador Santiago Lomelí que está haciendo cosas muy interesantes en Francia y poder apoyarnos, ser parte de esto, así que alguna palabra o algo, un mensaje en específico que les quieras decir a toda la gente que va a poder escuchar este programa, Santiago, que con tu corazón puedan saber más la razón de por qué tendrían que dar, no sé, lo que sea, ese apoyo. Antes que nada, quisiera agradecerles que tuvieran la oportunidad de leer mi plataforma, mi descripción de lo que estoy buscando y de lo que estoy, quiero concluir. Es muy importante para mí contar el apoyo de mis connacionales porque quiero que también se sientan orgullosos, así como yo me siento orgulloso desde que empecé a hacer estos bocetos y los empecé a trasladar en bordados y en telas. Me gustaría compartir si es posible conseguir finalizar esta colección Cápsula para mostrarla a estos inversionistas que creen en mí. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, pues sí, como Edna lo dijo hace un momento, nadie es profeta en su tierra y no me gusta decirlo, pero yo todavía tengo fe en que puedo contar con el apoyo de mis connacionales, aunque los europeos creen en mí, pero esta colección voy a rendirle honor a mi país y quiero que los mexicanos también se sientan orgullosos de lo que yo puedo hacer desde acá, desde mi ciudad, París, y tratar de abrirles puertas a otros connacionales y ver que estamos a la altura de muchas casas de alta costura también. Claro, perfecto. Hoy día se tiene que hablar bien de nosotros los mexicanos. Realmente hemos escuchado siempre decir cosas terribles acerca de nosotros, pero digo, la verdad es que efectivamente no nada más en México, en todos los países, en todas las culturas, hay gente terrible. son más poquitos, lo que pasa es que son muy escandalosos, las armas hacen más ruido que nuestro trabajo, que nuestros abrazos, que nuestra educación, pero la mayoría de los mexicanos somos gente extraordinaria, con muchas cualidades, amamos nuestra cultura, nuestro país, nuestra raíz, las amamos, porque, bueno, es lo que somos, y estar en este momento, en esta plataforma, es decir, mexicanos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que estar unidos, hoy más que nunca, para mostrar que la raza, la raza mexicana, verdaderamente puede hacer las cosas cuando nos proponemos hacerlo en unidad, en unidad, tenemos esta oportunidad de poder ayudar a este con nacional, y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de ayudar unos a otros, a veces no es fácil, pero un dólar, ¿no? un dólar, lo que se puede, de uno en uno, pues se puede sumar mucho, ¿no es así? Cierto, este, algo que yo quiero aclarar es que nosotros, los mexicanos que estamos fuera de México, tenemos una sensibilidad, este, más tangible, más, este, susceptible, por, por la, anhelar, por la melancolía de lo que se vive en México, por lo que se tiene en México, y esta ocasión que, que lancé esta propuesta de crowdfunding, me va a permitir, este, tocar esas fibras para todos los mexicanos que están dentro y fuera del país. Claro, y lo estás haciendo, ya lo estás haciendo, yo sé que va a haber mucha gente de, de la gente, la audiencia que está con nosotros, que nos conoce y que sabe que lo que nosotros promovemos es, es muy bien, así que, pues bueno, deseamos con todo nuestro corazón que la audiencia también pueda apoyar proyectos como estos, ¿no? así es, y que Santiago también, Santiago Lomeli, venga a Chicago un día a estos fashion shows que se hacen por aquí a presentar su obra y poder conocerte en persona. Pues muchísimas gracias, Santiago, por favor, sigue disfrutando la vida en París y sigue llevando ese amor en cada pieza que tú presentas y extendiendo los brazos de México para esa gente en la cultura francesa. Oye, Santiago, y como, como ya lo habíamos hecho anteriormente, no te voy a dejar ir sin que nos des ese mensaje en francés para cualquier francés que esté conectado ahí y que nos digas algunas palabras de tu corazón. ¿Quieres que te lo diga en francés? Sí. Ahora sí me la, me la pusiste, es difícil porque tengo que, ¿qué les puedo decir? Perseveré por arriba y la traducción es hay que perseverar para llegar lejos. Sí. Ah, muy bien. Bravo, bravo. Pues muchísimas gracias, Santiago. Sabes que cuentas entre nosotras siempre y te agradecemos mucho este espacio y deseamos que te vaya súper bien y queremos ser parte también de esa presentación cuando se logre hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y un beso para todas. Gracias. Bye. Pues muy interesante como siempre, ¿no? Todo lo que los mexicanos verdaderamente tenemos que tener estas ganas en el corazón, las tenemos, Meli, tenemos ese anhelo por hacer algo, transformar el lugar donde estamos. y de hecho, eso veníamos hablando hoy en la mañana, ¿no? Siempre venimos platicando en el camino y veníamos hablando de eso, que los mexicanos somos gente para adelante, somos gente que, híjoles, bueno, pueden pasar muchísimas situaciones, pero siempre encontramos cómo hacerle para salir adelante. Así es, no nos rajamos, no nos rajamos, la verdad es que, por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación en este país, ¿verdad? hay un ambiente que está difícil de alguna manera en el ámbito político, en todo lo que está sucediendo y yo creo, bueno, no vamos a engañar a nadie que no sé quién en este país, pero yo creo también las noticias en cualquier parte en el que se encuentren, todo el mundo está sabiendo que el reflector de alguna manera está ahorita en este país. Así es, mi consejo para todos nosotros, ¿verdad? Es, súmate visitaste parte de una organización social, conoce, no te dejes llevar mucho por los medios porque sinceramente es un bombardeo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo de que si te sacan, no te sacan, si ya me voy, no me voy y nadie puede vivir de esa manera, no puedes estar con la vida en un hilo, sigue haciendo tu vida normal, pórtate bien, si tomas, ya no tomes, respeta las reglas, ¿verdad? Porque este país trabaja bajo leyes y las leyes se hicieron no para los que nos portamos bien, las leyes se hicieron para los que se portan mal, así es que para aplicar la ley tú necesitas portarte mal, pero si te portas bien, esa ley solamente te va a traer beneficio, así es que vamos a hacerlo mejor, vamos a vivir nuestra vida sin temor, con precaución, desde luego, y vivir la vida y si nunca la habíamos vivido ordenadamente, pues bueno, este es el tiempo para hacerlo. No hay que vivir la vida loca, eso no, hay que vivir la vida bien y portarnos bien porque bueno, somos, yo creo que todos y cada uno de nosotros, aunque no seamos alguna persona pública o no aparezcamos en la televisión o en la radio, yo creo que donde quiera que estemos en este preciso momento en cualquier parte del mundo, cada uno de nosotros representamos, el país del que vengamos, puede ser de cualquier otro, en este caso estamos hablando de México, pues de los mexicanos, pero yo creo que todos, donde quiera que estemos en el trabajo, en la iglesia, en todos los ámbitos en los que estés, cada uno de nosotros representamos y somos los representantes de cada uno de estos países. Así es, así es, así es que aportarse bien y vamos con anuncios, tenemos anuncios. Y antes de eso, rapidísimo les digo quién está ahí también, está Eunice Alaniz, está ahí con nosotros, Soy Sori, está con nosotros, Silvia Fonseca, saludos, Mari Fuentes dice, yo quiero que me vista Santiago Lomelisi, Alejandra Fajardo, un saludo mujer, qué gusto, y Josefa Martínez manda saludos también, Silvia Fonseca, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, de los anuncios, sí, tengo tres anuncios de hecho muy especiales, así que si en este momento no tienen con qué anotar, mientras hago yo aquí como que estoy hablando, ¿no? Usted está ahí agarrando su teléfono, su agenda, su lapicero, su todo, lo que tenga ahí para anotar. Ahí les va. Vamos a tener próximamente lo que es el taller de locución, un taller buenísimo que no te puedes perder. Si a ti te gusta esto del medio, de estar en televisión, estar en la radio, si eso te gusta, este taller es para ti. Ahora, espérame, si esto no te gusta y dices, no, yo no quiero hacer esto, todo esto, pero tienes problemas a lo mejor con hablar en público, a lo mejor ahí mismo en tu trabajo, cuando te dicen, tú vas a ser el que va a poner el anuncio y te tiembla todo, este taller es para ti. Así que no importa en el área en el que estés, este taller es buenísimo y las fechas es el miércoles 11 y 18 de marzo de 1 a 5 de la tarde. Taller de locución miércoles 11 y 18 de marzo de la 1 de la tarde a 5 de la tarde. Son dos días, es un taller intensivo y hay que llamar al 708-415-4106. 708-415-4106. Un taller con Edna Rodríguez y que no se lo pueden perder. Así es y como bien tú dijiste, si eres tímido, a veces hasta dices, es que no me da, no me atrevo a hablar con la gente, estoy en las reuniones y soy de las personas que están así con los brazos cruzados y no me atrevo a hablar. Bueno, pues vente, este es un taller para ti, te va a encantar, lo hemos visto con todas nuestras generaciones, aunque no todos se dedican a esto, los que se han dedicado encontraron que wow, esto era lo mío, ¿verdad? Algunos ya están actuando en las filmaciones que se están dando, producciones independientes aquí, otros ya están en la televisión, algunos otros están... De youtuberos también. No, 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 es que es increíble la visión cuando ya lo estás tomando. Claro, y es buenísimo, la verdad, yo les voy a contar algo, ese es como mi testimonio, ¿no? De parte de que mucha gente asume de que como ella es productora, yo nací locutora, ¿no? Como que, ok, yo así soy, ya la hice, ya la armé. No, mi gente, esto requiere preparación, requiere... he tomado el curso, yo creo que ya como tres veces y lo voy a seguir tomando porque vale la pena la inversión monetaria porque sí cuesta, obviamente hay costos en esto y se tiene que pagar, pero vale la pena la inversión y vale la inversión en el tiempo también, si tienes que mover algunas cosas, cambiar un día de trabajo por otro, lo que tengas que hacer vale la pena porque no es, esto no es solamente si quieres estar frente a las cámaras, pero te ayuda en tu vida, en tu trabajo, en todo lo que tengas que hacer, así que vale la pena, te lo súper aconsejo. Y la educación, la capacitación, te la llevas a donde vayas, si te vas a la China o a la Conchinchina, ahí también vas a poder llevar a cabo todo el aprendizaje. Sí, y ahora con esto del YouTube, bueno, hay latinos también en Japón y tienen ahí su YouTube en español, así que de eso no hay problema, tú lo que tú quieres hacer lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y bueno, inscríbase ya. inscríbase ya y llame ya. Y tengo dos anuncios más, he estado hablando en otros programas de lo que es las tandas, hay unas tandas que es para hacer crédito, yo como coach de finanzas trabajo en una organización y siempre estoy buscando cosas que de alguna manera beneficien a la gente en su crédito, en cómo incrementar su crédito, muchas veces hoy en día solamente no es un gusto de tener muchas tarjetas de crédito, sino a veces solamente necesitas crédito para entrar al próximo apartamento, a tener un lugar a donde vivir, para eso es necesario. Si tú quieres saber más de esto, hay un producto del que ya he hablado, se llama en inglés es Lending Circles, en español es más conocido como una tanda, yo creo que tú conoces lo que es una tanda, la diferencia de esto es que cada que tú haces un pago en la tanda, ellos reportan a los tres buros que existen aquí en Estados Unidos para que tu crédito se incremente. Si quieres saber más de esto... Y que trabajas con instituciones bancarias. Sí, 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 sí. Entonces... No, ella no se queda con el dinero. No, 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 no. Esto es un programa oficial que es a través de la organización para la que estoy trabajando, Center for Changing Lives, con MAF, que es Mission Asset Fund, es una organización que de hecho está en San Francisco, ellos fueron los creadores de, no de las tandas, porque las tandas ya todos conocemos qué es, pero tomaron ventaja de esto que ya existe entre las comunidades y lo están haciendo de alguna manera oficial donde reportan a los tres buros de crédito. Eso es muy oficial, muy, muy oficial. Así que, si tú quieres saber más de esto, mándame un correo electrónico a Imelda, I-M-E-L-D-A, mi nombre, y el arroba, y luego vas a poner C, C... C de casa. L, sí, C de casa, C de casa otra vez, y luego la L de León, y luego vas a poner la palabra CONNECT, C de casa, O, N, N, doble N, niño, niño, E de elefante, C de casa, T de tito, y luego vas a poner .org. Yo voy a tratar de ponerlo ahí, al rato ahí en la página de entre nosotras, el teléfono también. .org, ahí va, Imelda, I-M-E-L-D-A, arroba, C, C, L, connect, .o, r, g, .org, .org, de organización, es una organización sin fines de lucro para la que yo trabajo, entonces, ahí ustedes pueden pedirme información sobre eso, y yo les voy a hablar ahí por e-mail más sobre esto, y el teléfono, ahí lo tienen en pantalla, perfectísimo, ok, nada más, el ingeniero le faltó otra CC, es C, y luego otra C, y luego L, bueno, yo se los voy a estar ahí poniendo, no se preocupen, ándale, ahí están, ya lo tienen en pantalla, así que ahí está el correcto para que ustedes me manden un e-mail, y el teléfono, 773, 342-6210, ese es el teléfono de la agencia, Center for Changing Lives, y pues comuníquese si quieres saber más de esto, llame ya, llame ya, y el mismo teléfono, y el mismo e-mail, es para usted que quiere comprar casa, si tú quieres comprar casa, ahí en la organización, estamos reconocidos por HUD, es una entidad que es la reconocida a nivel nacional, y nosotros somos, de alguna manera estamos dando estas clases para los primeros compradores de casa, les estamos dando una capacitación, y ya tenemos las próximas fechas, van a ser en inglés, las clases en inglés, así que si tú quieres anotarte para eso, los voy a tener en español en julio, pero ya ahora en abril las vamos a tener en inglés, o si tú hablas inglés, conoces a alguien en inglés, pásale esta información, las fechas van a ser 22 de abril, y el sábado 29, son dos sábados, de 9 a 3, son 6 horas, los dos días, para completar el curso de las 12 horas, así que está buenísimo, si tú quieres comprar tu casa, estás pensando en comprar casa, este va a ser el taller para ti, está buenísimo, ya tuvimos uno en enero, nos fue muy bien, y ya hay gente que ya está en el proceso de comprar su casa, así que, pues llame ya. Claro, y no viva bajo temor, el temor no es bueno, vamos a vivir la vida como es, normal, tranquila, y vamos a seguir con los planes adelante, tomando precauciones, pero no paramos, seguimos, seguimos, y de eso se trata, pues el programa se ha terminado, ya se terminó, se terminó el tiempo, pero bueno, yo les prometí 60 minutos, creo que ya me pasé un poquito, pero siempre nos da mucho gusto poder estar con todos y cada uno de ustedes ahí en Facebook, miren, les mandamos mucho amor, muchos besos, en Tunins, en la Radiola 26, en YouTube, en todos los medios que se conectan con nosotros, muchísimas gracias, les mandamos besos, abrazos, apachurrones, y todo, y nos queremos dejar pasar por alto, un abrazo y un beso a nuestra amiga Ernestina Arbizu, a Daisy Brand, y a Gaby Gómez, las extrañamos, ¿verdad? hacen falta, no es lo mismo, pero es muy parecido, no, no, las extrañamos muchísimo, y pues a todos, gracias ahí, qué bueno que están ahí, Mari, Mari Virazaba, desde Cuautla, saludos hermosas, felicidades y muchas bendiciones, Villa Jessica, los Villa, las amamos, las Rodríguez, Nita Calderón, buenos días, desde Bakerfield, California, ándale, Rosalina Soto, saludos hermosas, ay, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, un besote, un abrazo, les amamos, y no nos despedimos, más bien, nos despedimos como siempre, lo mejor, aún está por verse, bye, ayo, bye, y no nos despedimos, Gracias por ver el video.